Ahora vamos a ver las arterias del muslo. Estabamos en el video anterior de forma super extensa. Ahorita nada más es una versión corta. Entonces tenemos una vista anterior de la cadera, el femur. Aquí está la cadera. Aquí está el femur. Ahora estamos poniendo el lado derecho porque recordamos que siempre como modelo anatómico utilizamos la extremidad derecha. También pusimos aquí la unión del femur y la tibia. Aquí igual. Y ya esta última es una vista posterior de la pelvis y del femur. Entonces vamos a ver cómo se relacionan las arterias con los músculos. Entonces aquí nada nos vamos a poner arterias. Igual esta es una vista anterior y ponemos arterias y los músculos. Y aquí es una vista posterior y ponemos arterias y un músculo. Entonces de los músculos que pusimos está el pectine que está en morado. Lo voy a denominar aquí. Es del pectine que pusimos en morado. Está el aductor magno, que es el más profundo de los aductores. O sea, el más posterior. Aductor magno. Pusimos el aductor corto, que está en naranja. El aductor largo, que está en verde clarito. Aductor largo. También tenemos este ligamento inguinal. En naranja está el iliopsoz. En verde oscuro también pusimos el recto femoral, que tiene dos cabezas. El recto femoral. Y en verde clarito pusimos el basto lateral del cuadriceps. Y en negro está el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata. Entonces ahora sí vamos a poner las arterias. Básicamente van a ser tres arterias las que llegan al muslo. Que va a ser la arteria femoral, la arteria obturadora y la arteria glútea inferior. Tanto la obturadora como la glútea inferior son ramas de la iliaca interna. Mientras que la femoral es rama de la iliaca externa. Entonces aquí tenemos la aorta que a nivel de L4 se bifurca en iliaca común izquierda y en iliaca común derecha. Luego la iliaca común se divide en iliaca común externa, iliaca externa, iliaca interna. Y justo cuando pasamos por debajo del ligamento inguinal, entonces vamos a poner el ligamento inguinal, que aquí ya lo pusimos. Justo cuando pasamos por debajo del ligamento inguinal. Ahora esta se llama la arteria femoral. Entonces vamos a ponerlo aquí viene la aorta. Se bifurca. Aquí está la interna. Aquí está la iliaca externa. Y cuando pasamos por debajo del ligamento inguinal, ya es la femoral. Así está la femoral. La femoral aquí se encuentra en el triángulo de los aductores. Y en el ligamento vimos cómo pasa la arteria femoral de estar en el triángulo de los aductores. Y luego llega aquí, perfora la aductor magno y pasa por el ligato de los aductores, llegando a la fosa poplita. Aquí ya es posterior, pero se convierte en la arteria poplita. Y este camino, digamos el camino desde el triángulo femoral hasta el diato de los aductores, se llama el canal femoral. Entonces, aquí está la iliaca externa. Esta es la femoral. Y esta va a dar la femoral profunda. Va a dar otras ramas, pero la femoral profunda es la más larga. Tenemos la epigástrica, que es la superficial. Tenemos la iliaca, nos va por aquí. Ramas de la femoral. Ramas de la femoral son la iliaca circuncleca superficial, que es esta. La epigástrica superficial. La pudenda externa superficial y pudenda externa profunda, que vienen así. Y es la femoral profunda, que es la que nos vamos a enfocar. La femoral profunda viene así. Entonces, primero, la femoral profunda se encuentra entre el pectino y el aductor largo. Entonces, aquí está. Esta es la femoral profunda. Está entre el pectino, que es el morado, y el verdecito, que es el aductor largo. Y conforme desciende, se queda entre el amarillo, el, bueno, naranja, que es el aductor corto, y el aductor largo. O sea, está en los dos planos, por eso la voy a poner punteada. Porque va entre esos dos. O sea, encima de la arteria, está el aductor largo. Así. Encima de la femoral profunda. La arteria femoral está hasta anterior. Y luego desciende, luego desciende entre el fémor, el aductor largo y el aductor magno. Luego desciende entre el aductor largo y el aductor magno. Y luego desciende entre el aductor magno, que es el de hasta atrás, y el aductor largo, que es este verdecito. Así. Y luego llega aquí y se anastamosa con ramas de la arteria poplitea. Luego tenemos que la arteria femoral da a la circunfleja femoral izquierda. La circunfleja femoral izquierda, esta se encuentra o se origina entre el pectino y el ilopsoas. Entonces, es el ilopsoas y aquí está el pectino. Aquí entre estos dos, igual lo pongo aquí. Aquí está la femoral. Salió la femoral profunda. Aquí está. Aquí está. Esta es la... La femoral, la circunfleja femoral medial. Está en la circunfleja femoral medial. Y pasa posteriormente. De hecho, voy a quitar la femoral para poder dibujar. Nada más está dejando la rama, que es la arteria femoral profunda. Y aquí vemos cómo sale la circunfleja femoral medial y le da la vuelta acá. Pero encima de esto, viene la femoral. Por eso la quise quitar. Para poder ver esta vuelta que es de la circunfleja femoral medial. Aquí está la circunfleja femoral medial. Aquí. Así como lo puse aquí. Que se encuentra entre ese estelilopsoas y el morado que es el pectino. Y da superior o al terminar el borde del aductor magno. Tenemos una rama que es anastomosa con la rama acetabular o con la rama de la obturadora. De la arteria obturadora. Que finalmente le van a dar sangre o que va a llegar a la fobia de la cabeza femoral. Entonces, nada más saber que una rama de la arteria circunfleja femoral medial. Que es anastomosa con la rama que propiamente le va a dar sangre a la cabeza del femoral. Que es la arteria nutricia, que es la rama de la obturadora. Más otras ramas que vamos a tener. Que son la circunfleja femoral izquierda. La rama da dos ramas. O sea, ahí está el tronco. Y da dos ramas. Que es una rama ascendente y otra rama descendente. La rama ascendente. Que esta es la que se anastomosa con la circunfleja femoral lateral. Y con la glútex. Y esa es la que contribuye a la anastomosis de la cabeza del femur. Más luego tenemos una que desciende. Una que desciende. Una que desciende. Y tenemos una que contribuye. Pero esta estaba por atrás en rueda punteada. Más la que desciende. Y luego está la rama descendente. Esta. Esta. Y esa anastomosa. Con la circunfleja femoral lateral. Con la glútea inferior. Que ahorita nos ponemos. Y con la primera perforante. Que ahorita nos ponemos. Ahora vamos con la arteria circunfleja lateral. La arteria circunfleja femoral lateral. Esta se origina entre el recto femoral. El recto femoral. Y el sartorio. Entonces. Aquí está el sartorio. Este recto femoral. Esa es la rama. Entre los dos. Se origina. Entonces. Vamos con la femoral. O sea. A este nivel. Porque es rama de la femoral profunda. Es esta que está. Ponteada. Es rama de aquí. Aquí está. Entre el sartorio. Aquí ya no me acuerdo la propuesta. Pero está entre el sartorio. Y el recto. Formo ramo. Y esta da tres ramas. Que es una rama ascendente. Una rama descendente. Y una rama transversa. La rama ascendente. Pasa. La rama ascendente. Pasa. Profundo. Al tensor. De la fase lata. La rama ascendente. Pasa. Esta pasa. Profundo. Al recto femoral. Y luego está la transversa. Esta. La transversa. Tanto la transversa. Como la. Descendente. Van a perforar. Al. Aductor magno. ¿Sí? Perforan al aductor magno. Es. Perforan. Perforan al aductor largo. Al. Bastolateral. Perforan al bastolateral. Perforan al bastolateral. Que es este verde. ¿Sí? Así. Perforan al bastolateral. Perforan al bastolateral. Perforan al bastolateral. Y tenemos. Esta. La rama ascendente. Esa. Finalmente. Esta. Nostomosa. Con la circunflexión. Moral. Medial. Y va. A contribuir. A la irrigación. De la cabeza. Aquí está. La circunflexión. Moral. Medial. La circunflexión. Moral. La circunflexión. Moral. La circunflexión. Moral. La circunflexión. Moral. Está muy cortada. Porque va por enfrente. Pero Esto. Es una vista. Posterior. Estar Él. Eh. A la rama ascendente. Que. Es esta. Que va a contribuir. A esta. Nostomosis. Tenemos. Una rama. Descendente. Y. Tenemos. Una rama. Transversa. . La. La. Descendente. Esta. Están. Contribuidos. sábana se va a pasar con ramas de la poplita, o sea, contribuye finalmente esta, contribuye a la irrigación de la rodilla, la irrigación de la rodilla, mientras que la transversa contribuye a la irrigación de la cadera, y luego tenemos las ramas perforantes, entonces está la femoral profunda, vamos a poner, digamos, esta es la femoral profunda, y da la lateral, la circunflexa femoral lateral, que es esta, que es apunteada, la circunflexa femoral media, media que es esta, que vemos que tiene una rama ascendente, una rama ascendente, y da tres ramas perforantes, pero las voy a poner en otro color para la confundida, da tres ramas perforantes, que relacionadas con el aductor corto, vamos a poner el aductor corto, este, muy bueno. Más o menos, este está el aductor corto, se ha insertado el pubis, pero no lo podemos ver porque el pubis está por la frente. Vamos a tener tres ramas, una, o sea, la primera perforante sale arriba del aductor corto, la segunda perforante sale al nivel del aductor corto, y la tercera perforante sale por abajo del aductor corto, o sea, la primera perforante, así está arriba del aductor corto, la tercera perforante está al nivel del aductor corto, y la tercera perforante está por debajo del aductor corto, y todas estas penetran al aductor corto, ahora este, que es el aductor corto, este está anterior al aductor marno, entonces este va punteando, porque este no lo vemos en una vista por atrás, o sea, este lo estamos viendo aquí, pero en una vista por atrás solo se ve el aductor magno, entonces en una vista por atrás solo vemos como las alteras perforantes, solo vemos como las alteras perforantes penetran al aductor magno, no vemos donde nace, aquí podemos remarcar el aductor corto, para que veamos que una rama sale superior, o sea, sale de la fama profunda, sale de la fama profunda, superior al aductor corto, a nivel del aductor corto, y abajo del aductor corto, pero recordamos que, o sea, estamos en el plano de profundo, está el aductor magno, luego teníamos entre el aductor largo y el aductor magno, dijimos está la femoral profunda, está la femoral profunda, y más arriba estaba entre el pectino y el aductor largo está la femoral profunda, entre el pectino y el aductor largo está la femoral profunda, luego conforme bajamos entre el aductor corto y el aductor largo está la femoral profunda, y aquí es donde salen las tres ramas perforantes, una sale por arriba del aductor corto, otra a nivel del aductor corto, y otra inferior al aductor corto, pero en este plano que está entre el aductor corto y el aductor largo, entonces es el aductor corto, luego está la arteria y luego está el aductor largo, y luego hasta acá está la arteria femoral, entonces, y luego esas arterias perforantes tienen ramas ascendentes, y ramas descendentes, y ramas descendentes, las ascendentes contribuyen a la irrigación de la cabeza, o sea, aquí, dijimos estas ya no estamos con la circunflexión medial, y con la glútea inferior, y estas contribuyen a la rodilla, ramas descendentes contribuyen a la rodilla, las más descendentes contribuyen a la rodilla, así contribuyen a la irrigación de la cabeza del suelo, y por último tenemos la glútea inferior, que esa la vimos más específica en el video anterior, la glútea inferior sale del foramen siático mayor, es la glútea inferior, se relaciona con las perforantes, y tenemos la obturadora, que esta, finalmente va a ser entre el lado, el aductor largo y el aductor externo, el aductor largo y el aductor externo, y estas dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, es la rama posterior la que va a dar, vamos a poner, bueno, ya voy a borrar, ya voy a borrar todo esto, vamos a poner, bueno, ya voy a borrar todo esto, vamos a poner, bueno, ya voy a borrar todo esto, esto, el canal obturado, entonces, ahí están las dos ramas, la rama anterior que se va anterior, y la rama posterior que se va posterior, y es la posterior la que da una rama, que es la que finalmente va a ser la arterial nutricional, la cabeza del fémur, que es la enastomosa con, aquí pues mencionamos, una rama de la circunstancia femoral media, entonces son tres ramas las que entran al muslo, que es la femoral, la obturadora y la glútea inferior. La rama más importante de la femoral es la femoral profunda, que da la circunstancia femoral medial, la circunstancia femoral lateral, se han astomosis entre sí, y también tenemos las arterias perforantes, que también hacen anastomosis, y tenemos las relaciones con los músculos. Entonces, la femoral es esta hasta anterior, pasa por el triángulo femoral y luego por el canal aductor, y luego por el yato de los aductores convirtiéndose en la poplitea y ya pasamos al lado posterior. Luego tenemos que entre el plano del pectino y el aductor largo, pasa la femoral profunda, y luego entre el aductor corto y el aductor largo, sigue diseñando la femoral profunda, y luego queda entre el aductor magno y el aductor largo, y ahí contribuye la circunstancia femoral medial, en donde su tronco está a nivel de entre el pectino y el tendón del ilopsoas, y da dos ramas, una rama ascendente, que es la que contribuye a la circunstancia femoral lateral, la gluta inferior y la prima perforante. Y luego tenemos la circunstancia femoral lateral, que nace entre el recto femoral y el sartorio. Creo que el sartorio nunca lo puse. Entonces, el sartorio va desde la espina y el aductor inferior. Así. Entre el recto femoral y el sartorio, sale la circunstancia femoral lateral, esa está por enfrente, la circunstancia femoral medial está por atrás, y le da tres ramas, una ascendente que contribuye a la irrigación de la cabeza, una descendente que va a penetrar al basto lateral, y esta le da irrigación a la rodilla, y luego una transversa que le da irrigación a la cadera y también penetra al aductor, al basto lateral. Y la rama ascendente estaba profundo al tensor de la fasea lata. Y luego salen las tres perforantes, que salen a nivel de arriba del aductor corto, a nivel del aductor corto y abajo del aductor corto. Entonces, dijimos cuándo está el recto femoral entre el aductor corto y el aductor largo, la recta femoral de las tres ramas, una superior a nivel inferior al aductor corto. Y esta da una rama ascendente y una rama descendente, que están hasta muestran, con las de la irrigación de la cabeza y la irrigación de la rodilla, respectivamente. Luego está la glúcia inferior y la operadora, que da dos ramas, una anterior y posterior, y es la posterior la que contribuye a la irrigación de la cabeza del femor.